Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es... La duquesa de Sussex alterada después de que apareció el episodio de South Park. Así es, mis estrellas. La duquesa de Sussex quedó molesta y abrumada por la forma en que ella y el príncipe Harry son representados en un episodio de South Park. Eso afirmaron fuentes internas. El episodio, titulado The Worldwide Privacy Tour, algo así como la gira mundial de la privacía, se burla de las quejas de la pareja Sussex, mientras que otro personaje de la caricatura presenta a Meghan como una chica de fraternidad universitaria, actriz, influencer y víctima. La serie satírica ridiculizó las demandas de privacidad de la pareja durante una campaña publicitaria para la autobiografía del príncipe titulada Wag, Una referencia a las memorias recientes de Harry tituladas Spare, todo esto en el brutal episodio de la semana pasada. Según una fuente en California, Meghan pasó los últimos días molesta y abrumada por cómo la retrataban. La fuente le dijo al medio The Spectator que la duquesa de Sussex está molesta por South Park, pero se niega a verlo todo. El día de hoy temprano, un comentarista de temas de la realeza dijo que los abogados de Harry y Meghan están echándole un vistazo a South Park. También se ha sugerido que la transmisión puede tener ramificaciones legales con los abogados de los Sussex. El comentarista de temas de realeza, Neil Shan, le dijo al medio Fox News que los representantes de la pareja Sussex ahora están observando la serie de cerca en busca de más ataques. Él dijo, según fuentes cercanas a los ex-royals, parece que, como tantas cosas con Meghan y Harry, esto puede tener ramificaciones o consecuencias legales adjuntas. Su equipo legal está analizando el episodio para ver qué está mal y qué podría convertirse en algo más siniestro. Shan agregó que los creadores de South Park hasta el momento no han recibido correspondencia legal. El episodio de la semana pasada mostró al príncipe y la princesa de Canadá, una joven pareja real que pide en voz alta privacidad mientras llama la atención sobre sí mismos. En el episodio se puede ver al príncipe pelirrojo y su esposa, que usa el mismo atuendo rosa que Meghan usó para Trooping the Color en 2018, promocionando el libro del príncipe titulado Gua, cuya portada se parece mucho a las memorias de Harry tituladas Spare. Y hablando de los duques de Sussex, los británicos ya han pagado 300.000 libras esterlinas por la batalla legal del príncipe Harry para obtener protección policial en Inglaterra. En enero de 2020, el príncipe Harry, o Enrique de Inglaterra, y Meghan Markle anunciaron su decisión de abandonar la familia real británica y marcharse a vivir fuera del país, algo que cayó como una bomba en el palacio de Buckingham, con una reina Isabel furiosa y un príncipe Carlos incandescente de la rabia. Con su partida, los Windsor llegaron a un acuerdo. Harry y Meghan renunciaron a su título, seguirían siendo los duques de Sussex, pero dejarían de participar en actos públicos en representación de la reina y ya no podrían encabezar sus nombres con las iniciales HRM, es decir, su alteza real, y a percibir financiación pública, continuando así su deseo de alcanzar de modo gradual una independencia económica. Por esta razón, la escolta policial que velaba por su seguridad en Reino Unido también les fue retirada, una decisión con la que el duque de Sussex nunca se ha mostrado conforme, motivo por el cual emprendió acciones legales ante un tribunal de Londres para solicitar protección policial cuando se encontrara en el Reino Unido, una acción que, según han revelado los medios británicos, ya ha costado a los contribuyentes británicos un total de 296.882 libras esterlinas, algo así como 334.129 euros al tipo de cambio actual, según datos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, una ley del Parlamento del Reino Unido que crea un derecho de acceso público a la información en poder de las autoridades públicas. El caso judicial lleva en curso desde otoño de 2021, después de que el tabloide The Mail on Sunday publicase una noticia sobre una posible batalla legal, siendo esta la primera vez que un miembro de la familia real presenta un caso contra el gobierno británico. En febrero de 2022 se celebró la primera audiencia en el Alto Tribunal de Justicia de Londres, donde los abogados del príncipe aseguraron que Harry y su familia eran incapaces de volver a su hogar a causa de la falta de seguridad. También aseguraron que el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la difunta Lady Dee ansiaba llevar a sus dos hijos, Archie y Lillibet, al Reino Unido de visita desde Estados Unidos, pero afirmaba que no podía hacerlo. Por su parte, los abogados del Ministerio del Interior Británico alegaron durante la vista que la cantidad que Enrique estaba dispuesto a pagar por la seguridad era irrelevante. El personal de seguridad proporcionado por la policía no está disponible a través de una financiación privada. También explicaron que el comité encargado de decidir acerca de la protección de figuras públicas y miembros de la familia real ya le otorgó a Harry un estatus excepcional en las ocasiones en las que viajó a Gran Bretaña según las funciones que lleva a cabo cuando está presente, y que ese comité implementará un enfoque particular a cada caso según las circunstancias. La batalla legal entre Harry y el Ministerio del Interior Británico continuará el próximo mes de abril. Los expertos desconocen si llegará a su fin antes del 6 de mayo, día de la coronación de Carlos III de Inglaterra. Y cambiando de tema, el rey Carlos Gustavo de Suecia fue operado con éxito de su corazoncito. Así es mis estrellas. La Casa Real sueca ha informado a través de un comunicado que la operación a la que se ha sometido el rey Carlos Gustavo de Suecia de 76 años de edad, la mañana del lunes, ha sido un éxito. La operación ha salido según lo planeado y el rey está bien. Esto explica el escrito publicado en la página web oficial de la familia real. El pasado 14 de febrero, la Casa Real anunció que el monarca necesitaba pasar por quirófano y que la agenda de actos oficiales que tenía planeados entre el 20 de febrero y el 3 de marzo se aplazarían y se trasladarían a finales de primavera. Carlos Gustavo de Suecia, que cumplirá medio siglo en el trono este mismo año, ha querido reconocer el apoyo y la calidez de quienes le han acompañado durante la intervención, así como la labor de los profesionales. En el escueto comunicado de apenas tres líneas se puede leer, el rey se siente agradecido por la asistencia sanitaria sueca. Todavía no se han dado a conocer los motivos por los que el monarca se ha sometido a la operación, pero están relacionados con los problemas de corazón que arrastra desde hace años. Desde un primer momento se anunció que el monarca no se sometería a una operación a corazón abierto. La técnica utilizada ha sido una laparoscopía, un tipo de cirugía mínimamente invasiva. Durante el procedimiento médico le han acompañado a su esposa, la reina Silvia, y sus tres hijos, los príncipes Victoria, Carlos Felipe y Magdalena. Esta última ha tenido que desplazarse desde Miami, Estados Unidos, donde reside con su marido y sus tres hijos. Tras comunicar que el monarca tendría que pasar por quirófano, su hija mayor y heredera al trono sueco, la princesa Victoria, explicó que el procedimiento era necesario. Precisamente en el momento del anuncio, se encontraba en un viaje oficial por Australia y Nueva Zelanda, del que ella y su marido, el príncipe Daniel, tuvieron que regresar durante el fin de semana para acompañar al rey los días previos. Todo apunta a que 2023 va a ser un año especial para Carlos Gustavo. En septiembre, el monarca cumplirá medio siglo en el trono y celebrará su esperado jubileo de oro. El miércoles, un día después de hacer pública su operación, visitó el condado de John Coppink, acompañado de la reina, dando así inicio a la gira que le llevará a recorrer su país para conmemorar esta fecha. El rey no cesó su agenda oficial hasta el pasado viernes. Con motivo precisamente de la celebración del jubileo de oro, la agenda real se encuentra repleta de actos conmemorativos a los que tendrá que acudir una vez recuperado de la intervención. Se espera que sea a partir de abril cuando el soberano retome sus funciones con total normalidad, por lo que para el mes de marzo se evitarán esfuerzos mayores. Su agenda no está cancelada para el próximo mes, pero se espera que cumpla tareas más ligeras. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.